El senador socialista Ander Gil ha sido elegido presidente del Senado en sustitución de la ahora ministra de justicia Pilar Llop. Gil se ha quedado a un solo voto de la mayoría absoluta al lograr 132 apoyos. En su primera intervención ha hecho un alegato contra los discursos de odio y la desafección política. El hasta ahora portavoz del partido socialista en el senado Ander Gil ha sido elegido como nuevo presidente de la cámara alta tras la marcha de Pilar Llop al ministerio de justicia convirtiéndose así en el dúo décimo presidente que tiene esta institución desde el año 1978. Gil ha obtenido 132 votos a favor en esta segunda votación en la que se requiere mayoría simple y a partir de este momento pasará a ocuparse de la presidencia del senado. Ander Gil se ha estrenado en su cargo como cuarta autoridad del estado con un alegato en el que ha rechazado los discursos violentos. Porque lo que decimos desde estos escaños y desde esta tribuna importa y tiene consecuencias porque antes de cada acto violento hay un discurso violento y desgraciadamente desgraciadamente vemos como están aumentando los delitos de odio en toda Europa y también en nuestro país. Además el dirigente socialista ha hecho un llamamiento al debate constructivo en la cámara. debatir desde la moderación el respeto al adversario desde la razón de los argumentos es la más poderosa herramienta con la que podemos contar quienes nos sentamos quienes nos sentamos en estos escaños para luchar contra esos males que tanto debilitan a las democracias como son la desafección política y el discurso del odio. El socialista electo por Burgos se ha convertido así en el duodécimo presidente del senado desde que se reestableció la democracia tras llevar 10 años en la cámara alta y ser esta su quinta legislatura. En este tiempo Ander Hill lleva siendo portavoz del grupo socialista desde el año 2017. Ha resultado elegido presidente del senado donado.